... Bienvenidos a otro programa de Con las botas puestas. Que la película, para darle un realce realista, cuando él está en el tren yendo a Inglaterra, pues él le enseña la fórmula, finalmente tal, y entonces él dice, sí, sí, esto hay que consultárselo a Einstein y a Oppenheimer. Que menos civiles iban en el barco era el domingo. Entonces lo hicieron los ingenieros, Larsen, y los ingenieros de la fábrica. Con los guerrilleros, hicieron lo posible para que saliera el barco el domingo, y saliendo. Hoy vamos a hablar de un tema que quizá les va a sorprender. Nuestro tema de hoy es agua pesada y nieve blanda. Disfruten ustedes, además en esta época del año que ya hace bastante rascas y me meten los castizos, para que disfruten de los héroes de Telemark. A ver el tema de la historia y me meten los héroes de Telemark. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!